Ya como te explico, si no entiendes Si yo te digo verdad, dices que es mentira Si te digo mentira, dices que es verdad Y eso me pasó, en una mujer confiar Yo ciego, y a mis espaldas me engañaban Y me volví bandido, ella me enseñó Y me volví bandido, y esa mujer conmigo Y me volví bandido, ella me engañó Y me volví bandido, y esa mujer conmigo Ella me dijo que sí, que conmigo iba a vivir Pero en la cuadra me dio, ya no quiero saber más nada de ti Y me volví bandido, ella me enseñó Y me volví bandido, y esa mujer conmigo Y me volví bandido, ella me engañó Y me volví bandido, y esa mujer conmigo Me engañó Ella la quería, siempre la adoré Y en mi propia cama conmigo, a ella le encontré Golpes de la vida que golpean fuerte Con gran decepción que hasta pensé Yo pensé en la muerte No te niego que sufrí No te niego que lloré Golpes de la vida La salsa yo sigo fuerte Que Dios me cuide y que me libre de la muerte Pero a ti, yo ya no quiero verte Tú me decías que me querías Pero tu amor solo era mentira Tú me decías que me querías Pero tu amor solo era hipocresía Tu amor solo era fantasía Mejor malo conocido que malo por conocer Y eso me pasó con usted Mejor malo conocido que malo por conocer Y eso me pasó con usted Bandida tú, bandido yo Y el mujer no contigo yo Bandida tú, bandido yo Te acabé en un lío Bandida tú, bandido yo Y el mujer no contigo yo Bandida tú, bandido yo Te acabé en un lío Bandida tú, bandido yo Yo, bandido yo Y el mujer no contigo yo Bandida tú, bandido yo Te acabé en un lío Ecuador pa' el mundo Picarte, dímelo a mi Nervén Castrado, pa' que lo goce Kimar, el que produce Bailon Music Don G Arroyo Giovanni Arroyo, pa' que lo goce ¡Gracias por ver!